En Costa Rica, donde viven decenas de miles de nicas refugiados, surgen iniciativas entre los mismos exiliados para impartir sus conocimientos y proveer de nuevas herramientas a otros que necesitan mejorar sus oportunidades en el mercado laboral costarricense. Katherine Estrada nos cuenta la historia de un grupo de nicaragüenses que recibe capacitaciones en servicios básicos de salud. Todos los sábados a las 8 de la mañana, este grupo de nicaragüenses se reúne en el Centro Comercial El Pueblo, en San José, Costa Rica, para recibir capacitaciones y cursos técnicos de salud. Eso es, hacer lo que la reina va a cobrar. El proyecto Manos Amigas, subsidiado por la Asociación Popolna, lo coordina el doctor Romen Meléndez, de la Asociación Unidad Médica Nicaragüense, un médico exiliado. El doctor Meléndez tuvo que salir de Nicaragua luego de ser obligado a renunciar como represalia estatal, tras haber asistido a manifestantes heridos durante las protestas en 2018. Nosotros hemos venido ofreciendo cursos de asistente de pacientes, asistente de farmacia y cursos de primeros auxilios. Ya realizamos varios cursos en diferentes regiones del país y esta vez nos tocó, gracias a la Fundación Popolna, un curso de asistente de farmacia con exiliados nicaragüenses, con grupos refugiados nicaragüenses y personas de la diáspora que están acá en Costa Rica. La iniciativa nació a finales de 2021 y está avalada por el Estado costarricense. Hasta el momento ha cubierto tres ciclos. El primero se realizó en Buenacaste y consistió en asistencia de pacientes. En San José han realizado dos más, un curso intensivo en primeros auxilios y este de seis meses en asistencia de farmacia. Estamos acreditados en este momento con diferentes acreditaciones a nivel internacional y estamos tratando de acreditar también con el Instituto INAH acá en Costa Rica para que ellos tengan un diploma que los respalde a la hora de que ellos sean contratados en algún puesto de trabajo. Para los participantes estos espacios son necesarios para tener mejores oportunidades dentro del mercado laboral en Costa Rica o para retomar estudios o carreras que antes ejercían en Nicaragua. Aquí en Costa Rica es muy difícil encontrar un trabajo de los que tienes conocimiento, ¿verdad? Porque no es fácil. Aquí, si no sos estudiante, no sos servidora de la salud de aquí de Costa Rica o sos tica, no te dan la oportunidad de trabajar y trayendo tu documento de otro país. Estos espacios son muy, muy enriquecedores para nosotros los exiliados porque no hay posibilidades económicas de estudiar en un colegio o una universidad o un curso técnico aquí en Costa Rica porque es muy caro y ya que le dieron la posibilidad de dar esta beca porque esta es una beca en este curso, pues para nosotros es una bendición, ¿verdad? Tenerlo y así poder obtener el título cuando terminemos. Principalmente eso, el título acreditado, ya que como joven también es una de las mayores frustraciones que tenemos que aunque tengamos el conocimiento, sabemos que en todos lados nos piden documentos y tristemente mucho estamos expulsados, no traemos notas mucho más que nuestro conocimiento, entonces algo complicado y esto pues nos ayuda realmente a abrirnos puertas más, el ámbito laboral aún mayor. Entonces, hay realidades de personas mucho de mayor edad que tienen que trabajar porque tienen hijos que crear y mantener, entonces estas realidades nos hacen dedicar no solamente al trabajo, pero con la necesidad del conocimiento, ¿no? De seguir informándonos, de seguir educándonos y estos espacios nos están dando esa oportunidad de seguir información, de seguir en educación y de seguir adquiriendo herramientas para un mejor desempeño. En 2023 ofrecerán más cursos de salud que serán convocados a través de sus redes sociales. Mientras tanto, la Asociación Unidad Médica Nicaragüense promueve nuevos convenios con instituciones costarricenses para ampliar la capacitación a los nicaragüenses exiliados en Costa Rica, que buscan empleos formales para tener una integración digna y aportar al país que les ha acogido. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.